Para la comida de hoy tenía estos bisteces de res y los preparé de esta forma. ¿Quedaron? ¡Buenazos! Quédate y te muestro cómo los hice. Primero llevé los nopales picados a cocer con un puñito de sal. Mis tesoros, yo compré los nopales ya picaditos. Corté en cuatro papitas cambray con todo y cáscara. También las llevé a cocer con agua y sal. Mientras se cocían, llevé a freír tres jitomates, un cuarto de cebolla, tres ajos pequeños. Obviamente toda la verdura ya estaba lavada y desinfectada. Mientras estaba todo esto, limpie cinco chiles guajillos y este chile ancho que me encontré. Les retiré todas las semillas y las venas. Los llevé a freír junto con los jitomates, cuidando que no se quemen para que no se amargue el guiso. También puse en el sartén cinco pimientas gordas, dos clavos de olor, una pizca de comino, un poquito de agua para que terminen de hidratarse los ingredientes y por último un puñito de sal. Aprovechando el tiempo, corté en cuadritos los visteces de res, los salpimenté y los llevé a sellar en aceite bien caliente. Mientras se sellaban los visteces, corté rápidamente en julianas una cebolla. Se le agregué a los visteces y ya transparente la cebolla, le puse las papas que ya estaban cocidas y también los nopales. Tesoros, en caso de que ustedes no tengan nopales, ni se preocupen. Pueden dejar el guiso con las puras papas o agregar calabazas o cualquier verdura a su elección. Aclarado el punto, llevé al vaso de la licuadora los chiles ya hidratados y molí finamente. Vací toda la molienda a los visteces y dejé hervir por diez minutos a fuego muy bajito. Para acompañar este delicioso guiso, hice un arroz al cilantro. Y para ello, llevé a la licuadora un cuarto de cebolla, dos ajos, dos tazas de agua, un puñito de cilantro, también sal. Molí y reservé un momentito. Llevé a freír en aceite bien caliente una taza de arroz, que por supuesto ya tenía lavada y escurrida. Ya doradito el arroz, le vacié la molienda y dejé consumir el agua a fuego bajito. Ya que se secó todo el líquido, apagué el fuego y dejé reposar por diez minutos. Y ya con todo listo, ¿qué creen mis tesoros bellos? ¡Es hora de servir! En mi plato, me serví este sabroso arroz al cilantro. Y por supuesto, nuestros deliciosos visteces en chile guajillo. Y esto huele delicioso. Pues bien mis tesoros bellos, después de darle gracias a Dios. Pues este arrocito al cilantro huele, huele riquísimo. Y sabe mejor. Mmm. Mmm. Y es el mejor acompañante para estos bistecitos con opales y papas en chile guajillo. Es una delicia. Mmm. Buenísimo. Pues bien mis tesoros bellos, como siempre yo les doy una idea, ustedes hacen la magia en su cocina.